Así fue que empezaron Así fue que empezaron papá y mamá Y ya tomó catorce y espera el mar Tirándose piedritas en la quebrada Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya tomó catorce y espera el mar ¡Así, chicos! ¡Así, chicos! Bien, 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 bien ¡Hasta! ¡Juega! ¡Juega! Tírame un papelito y una mirada Y tírame un besito pero no más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya tomó catorce y espera el mar De que el jueguito, nena, está bueno ya Que no quiero problemas con tu papá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya tomó catorce y espera el mar Bien, 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 bien Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más Tirándose piedritas en la quebra Así se enamoraron papá y mamá Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más ¡Ven a Colombia! ¡Ven! ¡Ven a Colombia! ¡Ven a Colombia!